Un colombiano deja con vida al Olimpio Hondureño en la Conca Champions. Cuatro equipos avanzan en la Copa Sudamericana y en México, un paraguayo, se perderá el resto de la temporada con el Cruz Azul. Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo. Comenzamos en Honduras, donde el Olimpio empató a dos con el Seattle Sonder de los Estados Unidos, en el juego de ida por los octavos de final en la Liga de Campeones de la CONCACAF, en el que el colombiano Justin Arboleda fue la gran figura del club del país centroamericano al anotar los dos goles de su equipo. Otro que brilló, pero con un hat-trick, fue el delantero brasileño Heber del New York City de la MLS, que dio a su equipo a un triunfo por 3-5 como visitante ante el combativo San Carlos Costarricense, lo que deja al conjunto estadounidense con un pie en la siguiente fase de la Liga de Campeones. Vamos a Sudamérica, donde el MLS de Ecuador, Millonarios de Colombia, Fénix de Uruguay y el Unión de Santa Fe Argentino, que eliminó al Atlético Mineiro Brasileño, avanzaron a la segunda fase de la Copa Sudamericana, mientras que el Guaraní Paraguayo derrotó a domicilio por 0-1 al Palestino en Chile, en el único partido de la tercera fase de la Copa Libertadores, y dio un paso importante, pensando en avanzar a la zona de grupos. El juego de vueltas será en Asunción la próxima semana. Y terminamos en México, donde el paraguayo Pablo Aguilara, defensa del Cruz Azul, sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y será operado en las próximas horas. Muy seguramente se perderá lo que resta del torneo mexicano. Para más información de los nuestros por el mundo, visite latingoles.com